La verdad que es un momento muy emotivo en lo personal y también en lo institucional, porque Edith fue una persona cuando empezamos con el observatorio, Edith fue una persona que siempre estuvo paralelamente con todo el crecimiento del observatorio, ha participado en muchos eventos astronómicos, y lo más importante es el calor como docente que siempre tuvo, que sabemos que el observatorio de Funes es un acople, y obviamente es una institución educativa que contamos en la ciudad, y para nosotros es muy importante haber recibido ese cariño, esa permanencia, ese asesoramiento como docente, y bueno, contagiando siempre esa pasión que ha tenido, y se sumó de forma incondicional, porque allá por 1991, cuando di la primera charla de astronomía acá en la escuela 398, un edificio que giraba el municipio en su momento, en la escuela secundaria, bueno, ahí se fue la primera en acercarse a esta actividad, y bueno, se armó una hermosa relación con toda la gente que siempre tiene el observatorio de Funes, armar como una especie de familia, y muchísimos años, casi más de tres décadas, obviamente, siempre en contacto, ella ha participado de tantos fenómenos, estar activa en el crecimiento del observatorio, y bueno, lo menos que se me ocurrió de forma personal, obviamente pidiendo el simple permiso a sus hijos, a sus familiares, obviamente a sus municipales, por el significado que tiene nombrar el aula, que tiene el observatorio de Funes, a nuestra querida Edi, la única forma de tenerla siempre presente en toda su trayectoria, con nosotras principalmente, ¿no? Bueno, me imagino el momento muy significativo con los familiares, ¿no? También mucha gente que ha venido, ¿no? Cuánta importancia es, ¿no? Y que quede el nombre para siempre en esta aula. Bueno, absolutamente, y más un observatorio, porque uno intenta siempre imitar a los grandes observatorios que hay en otros países del mundo, y ¿por qué no lo podemos hacer nosotros acá en Funes? Porque siempre recuerdo, cuando allá por finales de la década del 90, cuando yo decía hacer un observatorio en Funes, todos te miraban con un asombro increíble. En otros países del mundo existe, es normal, como tenemos acá una escuela o una biblioteca, en Funes tenemos un observatorio, siempre con el apoyo incondicional del municipio, de toda la gente de la ciudad, que siempre apoya con su participación, con ustedes los medios, que hace posible que podamos llegar. Y bueno, es la única forma de tratar de, digamos, acoplar y hacer significativo algo como el nombre que le ponen los telescopios importantes en otros observatorios, a los edificios, y bueno, ¿por qué no el aula? Que es la columna vertebral y el corazón fundamental de una institución, y más cuando hablamos de algo educativo, nada más y nada menos que elegimos el nombre de Edi para que permanezca la memoria siempre en esta institución. Sí, hermano, como yo, estamos muy orgullosos de que esto sucediera. Adriana hace rato que nos venía diciendo que tenía ganas, y bueno, es una noche emocionante. Aparte, bueno, en estos momentos, vos sabés que mi mamá vivía en lo que es el inicio de Funes, tipo Garita 2, y se venía acá en Susaniela Roja. Así que, bueno, las clases de tanto que tenía con Adrián, y después trajo también a sus nietos mayores, yo le conté en ese momento que estaban todas persiguiendo las pléyades que Adrián les había enseñado, y bueno, mi mamá siempre muy relacionada con todo lo que es la astronomía, y por supuesto el observatorio de Funes. Bueno, y a ver, ¿con qué valor le das, no?, que lleve el nombre y este proyecto, no?, que vino de Adrián, ¿cuál sería el mensaje? No, no, que como él te dijo, una docente de siempre, bueno, que su nombre esté en un aula, de algo que la apasionaba, me parece muy lindo, me parece hermoso. Me acuerdo siempre cuando ellos iban a estudiar a casa de astronomía, y subían al techo, al techo con los binoculares, y miraban las pléyas, ahí estaban horas y horas, y ponían unas bandejas con unos nylon, con un imán en el medio, y capturaban los micromediotoritos, y bueno, mi mamá nos iba enseñando todas las cosas que Adrián les enseñaba, y bueno, la verdad que es muy lindo el evento. Muchas gracias a ustedes por el espacio, el placer de agradecer a toda la gente que se le presenta en el observatorio, pues yo siempre digo, el observatorio, por más que tenga instrumentos nuevos, equipos, que siempre lo tenemos, ¿no?, el calor humano, que a veces es, sin lugar a dudas, el sostén fundamental. Un observatorio solo no subsiste, siempre y cuando que tenga el apoyo tanto del público, de la gente, de sus ciudadanos, y por supuesto de las autoridades municipales, que hacen a la consideración de una institución. Eso es muy importante, además, en el siglo XXI, con tantas cosas que nos pasan de largo, y la astronomía, que es una ciencia madre, que no persigue ningún fin material y económico, bueno, y la ciencia más antigua del estrés de la humanidad, lo tenemos acá absolutamente identificado, con estos actos, estos actos importantes, que siempre le agradecimiento a todos que pasan por el observatorio de Puntas.